Bueno, el día de hoy vamos a hablar y les voy a enseñar cómo se tensiona la cadenilla de una GN 125 recordemos que esta moto cuenta con un tensor de cadenilla que no es automático este es un tensor mecánico, podemos decirlo porque para tensionar la cadenilla necesitamos hacer un proceso en esta parte para que él salga y tensione lo necesario a la cadenilla entonces voy a mostrarles y quiero que escuchen cómo está sonando este motor ahí es muy evidente cómo está sonando la cadenilla ahora, tiene un poco de sonido de balancines pero la cadenilla es el sonido más evidente para esto vamos a utilizar una llave de 12 para soltar esta tuerca y un destornillador de palo entonces vamos a poner, hay dos formas de tensionarla la una es soltando el tensor, viendo más o menos aproximadamente cuánto es el recorrido que le falta soltamos el tensor que salga a la distancia necesaria ponemos el tensor, ajustamos, ponemos el tensor y al momento de ajustar acá pues él nos va a dar la tensión la otra es poniendo la moto en un cambio, segunda o tercera puede ser y le hacemos fuerza a la llanta hacia la parte de atrás, a la rueda le alamos como si fuera la moto a rodar hacia atrás, en revés y de esa manera entonces soltamos aquí, la cadenilla se tensiona acá, se destensiona en la parte de atrás y el tensor va a salir lo necesario entonces vamos a hacer el proceso con el cambio en tercera y vamos a ver cuál es el cambio que tiene esta moto al hacer este proceso de tensión bueno una vez hemos soltado o hemos aflojado la tuerca lo que vamos a hacer es que vamos a soltar este tornillito que es el que ajusta la parte interna del tensor entonces como ya lo hemos soltado lo que vamos a hacer es que vamos a alar la rueda hacia atrás duro de tal forma que la cadena nos le haga fuerza al eje, haciendo que el motor tire a girar hacia atrás y en ese punto entonces ajustamos este torrillo lo ajustamos duro y le damos el ajuste a la tuerca y ahora vamos a ver cómo nos queda sonando la moto entonces ahora vamos a ver, vamos a escuchar cómo nos quedó sonando este motor entonces recordemos cómo sonaba antes y notemos cómo suena ahora y listo, esa es la forma en la que se tensiona la cadenilla de una GN-125 herramientas fáciles, una llave, un desonidador de pala saliendo a hacer el procedimiento y listo, eso era todo en cuanto a esta GN-125 y listo, es lo que pasa y listo, lo que se nos queda a la места de la GN-125 Gracias.